Muy buenas gente, soy Mine, bueno está cargando la partida, no os asustéis, soy Mine y bueno os traigo este juego llamado InnaWod, es un juego indie free, totalmente gratis y totalmente bueno, ¿por qué? porque es un juego de supervivencia, si te molen los juegos de supervivencia, esto es muy bueno, no es supervivencia estilo Minecraft que bueno, tú te creas tu casino, tus polladas y demás, no, somos una persona que estamos en un bosque porque está siendo atacada por un ejército de soldados desconocidos, no sabemos el motivo en realidad y bueno, tenemos que sobrevivir en este bosque, en este mapa, la verdad es que si tuviera más gráficos sería la puta hostia porque la idea es buenísima, ¿vale? y la ventaja, mira aquí hay un... no sé lo que es, lo vamos a matar, bueno, estamos llenos de... bien de... de comida que es lo que veis a la derecha, a la izquierda, abajo, la gotita es el agua que tendremos que beber agua porque si corremos, ve, vamos a correr un poco, baja, lógico, no, te cansas, arriba las balas y abajo de la gota tenemos el tenedor y el cuchillo que es la comida, que bueno, como hemos matado a ese ser, pues tenemos que matar a más para sobrevivir y comer y bueno, pues es eso, multiplayer, tiene que ser la puta hostia allí veis un avestru, es que está lleno... está... está lleno de polladas el mapa pero lo más jodido sobre todo es el tema de... de los enemigos porque es muy realista en ese estilo el juego, ¿vale? ahora cada vez podemos correr menos cuando no tengamos gota ah, bueno, cuando no tengamos raya en la gota que veis abajo y a la izquierda, pues no podremos correr porque estamos muy cansados es muy realista pero demasiado en el sentido de que te disparan, ¿vale? si te disparan una o dos veces creo que estás muerto, es un juego muy de sigilo porque como te ven te meten dos tiros y te vas a tomar por culo y si te meten un tiro, pues quieren hacerlo demasiado... demasiado realista y vas soltando bastante sangre y te encuentran los enemigos muy rápido deberías comer, beber agua y estar un rato a cubierto para curarte y es bastante entretenido el juego, puedes echar un muy muy buen rato yo llevo un ratillo jugando y la verdad es que me ha molado bastante el juego voy andando lentito porque no puedo correr veis también... ahí hay otra... otra hoguera porque también van haciendo y bueno, vamos a ver... a ver si... a ver aquello que son a ver aquello que son animales sobre todo hay que tener cuidado con los putos enemigos porque te venden dos tiros y adiós y te venden desde muy lejos, ¿vale? intentar ir siempre por las zonas más oscuras, ¿vale? ya estamos viendo agua ahora me la falta comer siempre por las sombras... muy sigiloso todo el juego y... a ver... espero que no nos aparezca ninguno por aquí veis como se escuchan los grillos de fondo pero de momento no lo he encontrado enemigo, cosa muy rara vale, nada... me hace falta comer algo sea Vestru, sea el zorro ese raro no tengo agua... oh, oh, oh... me están disparando me han visto, me han visto, no sé desde qué punto me han visto, pero me han visto vale, desde allí eso es para el que se acerque mal, hijo de puta ¡ah! me ha matado me ha matado por detrás o he muerto de hambre, no sé creo que he muerto de hambre ahora se te queda otra partida tarda bastante, bueno, os voy a echar otra partidita más para que lo veáis más y ver si aguanto más porque es que el juego es eso, es un continuo supervivencia todo supervivencia que como te descuides o mueres de sed mueres de hambre o mueres porque te meten dos tiros en el ojete que te revienta así que a ver a ver ahora qué tal venga, vamos a tirar por aquí llevamos una Vestru ya Vestru vamos a intentar ir andándolo más que ir corriendo a ver por aquí habrá alguien espero que no es que ellos te venden desde más lejos que tú a él y sobre todo a la putada de los enemigos vale, por aquí no hay nadie, de momento parece ser a ver, eso que es, vale, eso es un avestruz veis ahí niebla, vale porque es como un sitio más pantanoso a ver si tendría que beber agua que allí hay una charca pero está muy a la vista vamos a tener que arriesgarnos y bueno, el juego encontraría a lo mejor algún bug, algún fallo pero bueno, es 48 horas he leído por ahí que lo están mejorando y bueno, poquito a poco, ¿no? el juego sin D, pues, es lo que tiene es un reducido personal, ¿no? lo que lo hace y pues tiene su trabajo crear un juego como este esperemos, ¿no? de aquí ya vamos a subir, arriba no vamos a ir por aquí, para alrededor joder, como me parezca un tío me he cagado en la puta, ¿eh? vamos por aquí, corre, 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 corre vale falta comer porque si no me va a pasar como antes ya me encontré ya en un momento de que o me muero de hambre o me muero de tiros y hay un pedazo de bug que te cagas en el árbol ese, pero bueno por aquí, dios, no hay un puto lobo o la mierda que sean los bichos esos ahí hay otra hoguera vamos joder ay, mira, ahí hay un avestruz voy a bajar a comer porque estoy seco voy a mirar las sombras estoy mal de... tanto de... de hambre como de sed a ver, ¿dónde está la bestia? coño, había aquí 20 animales y no queda ni un puto animal me cago en la hostia allá, hombre ahora me va a animar aquí corre tienes que correr muy... he muerto de hambre, tío me cago en la puta me cago en la puta joder, mire y ahora viene, ahora viene de encima para cachondearse el puto animal de los cojones sí, venga, ahora me pisas venga, ah mire, viene hasta a mí me cago en tu puta madre, avestruz de mierda y bueno, os dejo el link en la descripción, vale In the World es un juego bastante difícil sobre todo tenía que haber puesto un modo de elegir la dificultad pero es la que hay y espero que os haya gustado link en la descripción like si te gustó y suscríbete para más, gente nos vemos adiós no y no 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 ¡Suscríbete!